¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Pasión y en el video de hoy vamos a hablar sobre los mejores y peores jugadores de la semana Este es un video que, bueno una sección en realidad que voy a empezar a traer al canal, que va a ser todos los martes Porque pues como sabrán las fechas de la Liga 1 se juegan viernes, sábado y lunes, entonces martes pues por la mañana más o menos a las 2 o 1 de la tarde Yo estaré trayendo este video pues para analizar los mejores jugadores y los peores de la semana y alguna novedad que haya salido durante la jornada Entonces, antes de comenzar con el video, decirle que te suscribas al canal y activas la campanita para que Youtube te notifique de todos los videos que suba Porque si no, no lo va a hacer porque funciona fatal Y que me sigues en Instagram, que es donde aviso de futuros videos, secciones, donde hago preguntas y respuestas, etc. que seguramente te va a interesar Y donde actualizo o donde hago actualizaciones del canal, como por ejemplo esta que te voy a avisar ahora Que es que yo los videos los voy a subir ahora martes, jueves y puede ser tal vez algunos sábados y domingos ¿Y por qué? Porque ya inicié la universidad, ya inician las clases, entonces ya no tengo tanto tiempo libre para hacer video diario Y si no te quieres perder más actualizaciones, ya sabes, sígueme en Instagram que está el link en la descripción Entonces pues amigos del canal Diego de la Rosa, hoy les traigo 3 jugadores que han sido espectaculares Esta primera fecha de la Liga 1 pues la han roto Tengo un jugador que ha sido el villano, un desastre fatal Y tengo otro jugador que podría decirse que ha sido el término medio en esta lista, pues en esta fecha Entonces comenzaremos primero con los buenos jugadores, claro Y vamos a finalizar con el peor, con la gran decepción de la jornada Y bueno, para comenzar tenemos a José Carvalho Todos sabrán, o me imagino que sabrán por qué es que lo tengo considerado Pues aquí está, aquí tengo, por ejemplo acá tengo mi agenda Que es donde me apunto algunas cosas para el canal y todo eso Y para empezar tenemos un partido de la U contra Melgar Un partidazo espectacular de dos equipos protagonistas de la Liga 1 Por así decirlo, que ambos buscan quedar en primeros puestos de la Liga Ganar el torneo, tienen grandes nombres en jales Tienen un buen juego, o sea, tienen todo la verdad Para lograr clasificar a Libertadores Y para dar un buen papel, como digo, un papel protagónico en esta Liga, en este torneo peruano Ahora, ¿qué pasó en este partido? Pues que quedó en 1-1, un empate a goles, uno por uno Y la cosa es que este empate se lo era debido a Carvalho O sea, no hay otra explicación Carvalho, jugador del partido Con una doble atajada Dos penales atajados O sea, ha sido un fenómeno Creo que ha sido la mejor actuación del arquero posiblemente de toda su carrera O una de las mejores top 5 mínimo es Y por eso está aquí O sea, está considerado para mí ahorita En dentro de los jugadores de la semana Así tipo FIFA, sería jugar el jugador IF de la semana Porque se ha hecho una demostración de calidad y de reflejos espectaculares A sus 35 años Midiendo 1.80 Y pesando 82 kilogramos O sea, que haga esos reflejos, esos movimientos tan rápidos Y esas transiciones O sea, ha sido muy destacable Es muy destacable Y es por eso que lo considero como uno de los mejores jugadores en esta semana Y para mí, pues posiblemente fácil O sea, fácil de verdad es la mejor actuación de la temporada del arquero O que podría ser una de las mejores actuaciones de la temporada del arquero El segundo jugador que está dentro de este top de jugadores de la semana Es Cristófer González Canchita González ¿Y por qué lo considerado? Pues porque en la goleada de Cristal a Binacional por 4 a 0 Pues tenemos que el jugador de 28 años De Cristal Marcó un doblete Un doblete, un jugador pues que ha sido ya convocado por la selección peruana Que tiene mucha proyección Y que todos lo consideran como un fijo dentro de estas próximas eliminatorias O bueno, dentro de estas próximas fechas FIFA Que bueno, aún no se ponen las fechas de cuándo serán Porque como sabrán Se han cancelado las que iban a ser en marzo El 25 de marzo se canceló O sea, las que iban a ser el 25 de marzo Se cancelaron y se han postergado Entonces lo considero aquí porque es un jugador clave De Cristal Es el que marca la diferencia Es un jugador que te hace goles Es el primer doblete de la temporada Pues acá en la liga peruana Entonces para sus 28 años El convocado nacional pues bastante bien Demostrando por qué es que lo consideran tanto Tanto en la selección peruana como en su club Y por qué es que su nombre pues Canchita González va ganando más peso dentro de las canchas Por como tercer jugador tenemos a Yorley Mena El delantero de la Universidad César Vallejo Un jugador pues que marca la diferencia literalmente Se marcó un doblete en el partidazo de Sport Boys contra Vallejo O sea, un partido que queda 3 a 2 si es que no me equivoco Y pues el delantero de 29 años Que ya está pues a punto de entrar a Como en la etapa de descenso de su carrera Pues nada que ver para él O sea, sus 29 años es un jugador diferente Es un jugador rápido, con buena definición Que te marca la diferencia Que es un jugador internacional Porque el jugador es de Colombia Y se nota, o sea, él está en la cancha Y te marca la diferencia Ves un jugador rápido, que te sabe definir Que te marca el cambio de ritmo en el fútbol peruano O sea, que le das un pase y te mete un pique Y no lo chapan los defensores Entonces es un jugador que tú lo pones en la cancha Lo ves en la cancha y dices Este jugador es diferente a los demás Este jugador yo lo quiero en mi equipo Porque es rápido, porque tiene disciplina Porque entrena y porque tiene calidad Es un jugador diferente Un jugador que te marca la diferencia en el partido Y que marca la diferencia en cuanto a otros jugadores Lo ven como una referencia el jugador Y la verdad muy bien Se marca un doblete Y pues qué decirte Es un jugadorazo Y esperemos que siga rendiendo así Porque la verdad Tenemos los resúmenes y análisis De los partidos de Vallejo En Libertadores contra Caracas Ahí estuvo un poco desaparecido Pero de momento en la Liga 1 Pues va muy bien Esperemos que siga así el nivel Que Vallejo gane Aunque tenga buenos puestos Y a ver si demuestra la próxima temporada En Libertadores contra Sudamericana Ahora que hemos terminado con los jugadores Pues que han hecho un buen papel Ojo, si hay algún jugador Que no he considerado Que ustedes crean que debería considerarlo Espero que no se enfaden Y déjenme ver en los comentarios Díganme Este jugador se te olvidó Yo lo colocaría por esto O sea, quiero saber sus opiniones Déjenme ver en los comentarios Yo consideraría al delantero de Sport Boys En los mejores jugadores de la semana Porque marcó un gol No sé O yo consideraría a los jugadores de Carlos Manucci A tal jugador de Carlos Manucci Porque pues ganó 2 a 0 Cosas así Entonces, quiero saber su opinión Así que déjenme ver en los comentarios Bien, ahora con los jugadores Que lo han hecho Más o menos Que no lo han hecho del todo mal Pero tampoco han demostrado O no lo han hecho bien Y tenemos ahí A Hernán Novik ¿Y por qué considero a Novik Un jugador que Que ha mostrado calidad en el partido De la U contra Melgar Un jugador que te da buenos pases Un jugador que te ha hecho una rabona Y un gol ¿Por qué lo considero Como que ha sido un más o menos? ¿Por qué un jugador Que se ha fichado Que es la verdad Que es uruguayo Y que pues viene aquí Como una estrella Y que tiene que demostrar calidad Tiene que ser más determinante Así como Jordi Menard En la cancha Te demuestra que corre Que tiene definición Que lo ves y dices Este jugador es distinto a los demás Hernán Novik No lo es tanto así O al menos Aún no lo demuestra ¿Por qué? Porque cuando tiene el balón Sí, te manda un lujo Unos pases Que para esto No ha estado tan preciso En los tiros libres Todos los tiros libres Los mandó Creo yo Muy pasados Y muy altos Y Y no te demostraba Ese cambio de ritmo Ese juego Uruguayo de calidad O sea, de calidad Todos sabemos que los uruguayos Pues los futbolistas De nombre Como es él Tienen calidad en los pies Te marcan una diferencia Pero Tristemente no En el partido de debut De la U No ha sido así Es cierto que no Ha habido una continuidad Muy alta En el fútbol peruano Porque La pandemia Y todo eso Hubieron encuentros Amistosos Pero no Necesariamente De alto nivel Oficiales Entonces Pues se le puede Salvar un poco En ese sentido Porque no ha estado jugando Pero se esperaba más Es un jugador Que cuando tuvo la pelota La movió Te marcó un gol Con una volea De zurda Que demuestra que tiene calidad Te manda una rabona Pero sin el balón Nada Desaparecido No corría No la pedía O sea, se la daban Y ya No es que la buscara No es como que te No era el volante No era el volante ofensivo Que te pedía el balón Y te movía el equipo En Peñarol O sea, le faltaba ahí Una chispa Le faltaba Intensidad al jugador Entonces por eso Es que lo considero ahí Más o menos Porque te marcó un gol Te mandó un 1-4 lujo Pero el nivel de Novik Ahorita No es tan destacable Y no es el jugador Calidoso No es el jugador Determinante O Que marque la diferencia Que se esperaba La verdad En la U Un equipo pues lleno De buenos nombres De buenos jugadores Internacionales Y pues la verdad Un poco decepcionante Por ese aspecto Y ahora Supongo que todos Estarán esperando Este momento Que es El del peor De los peores jugadores De la fecha Y yo considero Dentro de los peores jugadores A Enzo Gutiérrez Enzo Gutiérrez Es un fichaje Que hizo la U Pues Con No sé Mira al gol Le mira A tener una estrella Para la Copa Libertadores Aún teniendo A grandes delanteros Como Alex Valera Alex Valera Vamos a investigar Un poco ahorita Sus estadísticas Que para mi Es un jugador Muy bueno Y que debería ser titular O sea Tiene toda la pinta Tiene todo la Tiene todo el nivel O tiene toda la proyección Para ser titular En la U Y tal vez Y tal vez Irse al extranjero Tiene 24 años Y hace muy buenas temporadas Entonces Que es lo que pasa Que han traído Enzo Gutiérrez Diciendo Sustentando su fichaje En En que vamos a jugar Libertadores Hay que traer Un delantero de jerarquía Que te asegura Ahí En los partidos Importantes De presión O sea De presión Para el mismo jugador Porque un partido Libertadores Pesa Pesa en la camiseta Pesa en los hombros Y decían Que como vamos a jugar Libertadores Hay que traer Un jugador Pues experimentado Entonces Te trae Enzo Gutiérrez Que te ha costado caro Pues para ser sinceros Pues para el fútbol Pero no Es un jugador Con un precio Más o menos elevado Y que El partido Estuvo desaparecido Estuvo completamente Desaparecido No te pide el balón No te hace desmarques No es determinante No te hace No te hace Corridas No te hace nada Literalmente No hizo nada Nadie lo mencionó Los comentaristas Ni siquiera dijeron Su nombre Nada Pero lo único Que lo mencionaron Fue cuando Pateó el penalti Y encima Te lo patea De Panenka Te hace un penal De Panenka Que si Que el jugador Ya ha marcado goles Así Que tiene calidad Que sabe Que lo puede marcar Pero Y bueno No se le puede Tanto criticar Por ese aspecto Del penal Porque el partido Va 1-0 Y como Y ahí En ese momento Melgar Como que ya estaba Bajando el ritmo Pero a partir De ese fallo Pues ya Vuelve a levantar Y es donde Empata el partido Pues ese 2-0 Un penal Que lo pudiste Haber pateado fuerte Y asegurártelo Pues es como La cerecita del pastel Para una actuación Que fue bastante Bastante fantasma Que casi ni aparece O mejor dicho Ni aparece Más que para El fallar el penal Y bien Mira Que tiene la calidad Sí Que lo puede hacer Sí Que si lo marca Lo alaban Obviamente Pero lo falla Entonces es un jugador Que has traído Porque tiene gol Porque tiene experiencia Y sabe Cuando tomar decisiones Cuando hacer En que momento Hacer esas cosas Y aquí Aquí no decidió También Para mí O sea Debió asegurar El gol Y decir Como aquí Es el goleador Que han traído En la U Pero no falla Y aparte de eso Pues desapareció En el partido No pedía el balón No lo encontraron No se acopló Al equipo No sé La verdad Que sucedió Pero su Gutiérrez Desapareció Totalmente Y por eso Lo considero Como uno De los peores Jugadores Dentro de esta semana Si bien es cierto Me podrán decir No que hay peores Tal vez la defensa De Binacional Que se comió Cuatro goles Pero yo lo estoy Considerando aquí Más que ellos Porque al final Binacional es un equipo Media tabla Por así decirlo Media tabla Contra el actual Campeón de la Liga 1 Entonces pues Tampoco se le puede Reprochar tanto al equipo Binacional lo intentaba Lo intentaba No encontró los goles Cristal lo superó Porque tenía un equipazo Entonces pues No los considero En cambio Elso Gutiérrez Que es un delantero Que viene con 100 clubes Con 100 goles de clubes En su bolsa de goles A la U Un equipo grande Y pues que decepciona En su primer partido Decepciona bastante Y pues eso es todo Con los jugadores Y en la parte de actualidad Un poco triste Porque estamos viendo Actos del Delincuentes Delincuenciales No sé si así Este bien dicho Pero así lo he escuchado Por ahí Y es que Hinchas de cristal Atacan a las instalaciones De la U Hinchas de la U Atacan a las instituciones De cristal Y esto es un poco Lo que es el fútbol peruano Yo sé que el fútbol peruano Y en Perú El fútbol se vive Con mucha pasión O sea Todos los jugadores Dicen Mi equipo es el más grande No mi equipo es el más grande El mejor No sé qué equipo chico Y hasta cierto punto Está bien O sea al final Es una competencia Hay que querer su equipo Hay que siempre Mostrar lo mejor De tu equipo Pero esto ya no es fútbol Esto no es fútbol Esto son actos vandálicos Esto demuestra Que Que no estamos a un nivel Pues futbolístico Profesional Alto Porque los hinchas No deben hacer eso Los hinchas Si quieren que el fútbol Mejore Tienen que respetar Cada institución Y a cada equipo Porque si tú respetas Al rival El rival te respeta a ti Y crecen juntos Las competencias No son para hundir A tu rival Las competencias Son para crecer Con tu rival O sea Si tú te haces mejor Tu rival va a mejorar Y como él mejora Tú también vas a mejorar O sea Es una cadena Tú no puedes mejorar Sin tu rival Entonces No podemos atacar instituciones No podemos dañar Propiedad privada También Es un delito Entonces gente Por favor Si conocen a alguien Que está haciendo esto Un conocido Si ven a alguien Haciendo esto Llamen a la policía Tengan cuidado Y no lo hagan por favor Porque dañando Instituciones futbolísticas Dañando el nombre Del fútbol Pero aún así Lo único que vamos a hacer Es que se nos respete menos Que cada vez nos quiten Menos cupos para libertadores Que no seamos considerados Internacionalmente Y que pues Nuestro fútbol vaya peor Y mira que hemos sido Muy bien en el 2018 Que hemos estado en el top 10 De mejores elecciones de fútbol Pues Si queremos mantenerlos A un buen nivel De fútbol internacional Y nacional Tenemos que parar De hacer estas cosas Así que Con este mensaje Espero que te haya gustado Este video Déjalo un like Si es así Y compártelo Para que más gente lo vea Suscríbete Activa la campanita Y sígueme en Instagram Que cuando estés viendo este video He subido una foto Y ahí estoy indicando Cómo va a funcionar el canal Ahora ya te dije Que los videos Se van a subir Martes, jueves Y algunos el fin de semana Porque ha empezado La universidad y todo eso Sígueme en mi canal de Twitch Que está en la descripción Donde reaccionamos a partidos Porque hoy mismo También se juega El Ayacucho Contra Gremio Por la fase 2 Del partido de vuelta Por la Copa Libertadores Esperemos que Ayacucho Logre un buen resultado Gremio está muy confiado Va con suplentes Y sin técnico Según lo que he visto Por ahí De por ilíbero Así que muchachos Eso es todo por el video de hoy Ya sabes Sígueme en todas mis redes sociales Que están en la descripción Y ahora sí Nos vemos en los siguientes videos Chau 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 ¡Suscríbete!